Y hola que tal amigos de YouTube, estamos aquí para probar y jugar un poco con Siri A ver... Hola Siri Hola Alejandro Cuéntame una historia Creo que no te entiendo Cuéntame una historia Seguro que ya te sabes todas las historias Chistosa ¿Cuál es el significado de la vida? Una película ¿Quién es Steve Jobs? Muy bien, échale un vistazo Ok Ok Buenos días ¿Cómo que buenos días? Son las 8 y 10 pm ¿Estás bromeando? Si insistes ¿Eres hombre o mujer? No se me asignó ningún sexo ¿Por qué eres tan increíble? Supongo que lo soy y ya está ¿Quién hace la mejor computadora? La Mac Si no fuera por las computadoras Mac, yo no estaría aquí ¿En serio? Siempre en serio Estoy feliz Me alegro Y bueno, vamos a probar una de las más graciosas para mí Que es esta ¿Qué dice el zorro? Esto es lo que encontré ¿Qué dice el zorro? ¿Qué dice el zorro? Nunca lo sabremos El secreto del zorro es un misterio Y bueno Como vemos Es muy divertido Siri Y a mí en especial me encanta Así que A probarlo Y a ver descubrir Qué más cosas misteriosas Has puesto que decir Hasta el próximo video